Hola emprendedor, el día de hoy veremos una de las mejores ideas de negocio que existen actualmente. Se trata de cómo crear una lavandería rentable y sostenible. Te enseñaré los pasos necesarios para aprender a emprender en este camino lleno de lavadoras y ropa sucia. Sin duda una idea de negocio que no ha muerto y tampoco lo hará por mucho tiempo, a menos que inventen ropa que se lave sola, ¿no? Antiguamente esta idea había sido uno de los grandes éxitos en los negocios, convirtiéndose en un servicio de lujo y esencial para cualquier familia. Y al día de hoy, aunque muchas familias ya tienen sus propias lavadoras, sigue siendo uno de los servicios más consumidos. Y esto te aseguro que lo ves en cualquier zona de tu ciudad. Básicamente esto se debe a que la mayoría de las amas de casa trabajan y ya no tienen tiempo para los quehaceres del hogar o simplemente porque tienes mucha ropa acumulada y el tiempo no te da para lavar. Así que sí, si eres novato emprendiendo te recomiendo tremendamente empezar con este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque una pequeña lavandería puede ser tu gran proyecto de despegue. Como dije, las personas no tienen tiempo para lavar su ropa, por lo cual buscan estos tipos de servicios siempre. Así que deberás ofrecer un servicio que incluya recoger la ropa sucia, el lavado, el secado, el plegado y entrega de la ropa a domicilio. Sinceramente te digo que si puedes ofrecer este servicio con gran eficiencia y una buena atención, podrás posicionarte rápidamente e invertir rápidamente en otro local. Lo bueno de este emprendimiento es que se puede emprender o iniciar, se puede crear de forma familiar, debido a que no se necesita mucho personal al principio. Aunque si lo deseas, puedes contratar personas para acelerar el proceso de lavado o plegado. Y además, dependiendo de los números de tus clientes, puedes optar por realizar el trabajo desde casa, utilizando tu propia lavadora. Aunque si deseas montar una lavandería a gran escala, deberás comprar equipos industriales, los cuales te permitirán lavar varios kilos de ropa a la vez. También tendrás que tener en cuenta que si piensas montarlo en una zona de clase media alta o alta, tus principales clientes serán empresarios, personas que usan muchos trajes, por lo cual deberás asociarte con algún negocio de limpieza en seco. Así, de esta manera, podrás acelerar los procesos. Otro de los factores importantes para esta idea de negocio de lavandería será la publicidad. Por lo cual, si piensas expandirte, necesitarás un vehículo para el transporte. Lo mejor será plotear tus vehículos con la marca de la empresa. Sin duda, con este método vas a conseguir mucho más clientes y serás visto como uno de los grandes referentes de la industria. Y por qué no, también puedes optar por dar a conocer tus servicios por internet. Por cierto, ¿te gustaría que hiciera un video sobre cómo vender cualquier tipo de producto o servicio por WhatsApp? Si es así, déjame un comentario aquí abajo y te respondo con gusto. Bien, para resumirte de qué se trata este negocio, te voy a hablar sobre el primer día en un negocio de lavandería. En este punto, supongamos que ya pudiste crear tu propia lavandería, ¿ok? Ya tienes todo listo para operar, por lo cual hablaremos sobre el primer día en el negocio. Tu día comenzará chequeando los pedidos que tienes para ese día, ¿sí? Por lo cual, tú o algún empleado, algún familiar o amigo que te está ayudando, pasará por las casas de los clientes a recoger la ropa sucia. Una vez que llegan los pedidos a tu negocio, deberás lavar, secar, planchar el plegado y empaquetar para su entrega. Ten en cuenta que en una lavandería vas a recibir llamados todo el día de actuales y nuevos clientes. Por lo cual, lo más recomendable es tener una computadora o una laptop para organizar los pedidos y así evitar olvidarse. Si no quieres complicarte con tantos pedidos a domicilio, siempre puedes esperar a que llegue la clientela sola al local. Esto ya no es tan eficiente como antes, ya que la tecnología ha hecho procrastinar más a las personas y por ende, esto se traduce a que aumenta la demanda de comprar casi todo a domicilio. Te recomiendo ubicar la lavandería en un lugar con mucho tráfico de personas si vas a hacer esto, de esperar que la clientela llegue sola, ¿ok? Antes de iniciar el video, quiero invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales en Facebook, Mi Portafolio y Yo, y en Instagram, arroba, Mi Portafolio y Yo, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. Ahora hablemos de los principales clientes de este tipo de negocio. Tus principales clientes van a ser personas que buscan alta calidad de lavado, por lo cual es muy importante que utilices los mejores productos del mercado para evitar estropear las prendas. Obviamente, esto no te gustaría que te pasara a ti, ¿verdad? Por lo que además, debes aprender cómo limpiar trajes, frazadas o sábanas. ¿Por qué? Porque el 50% de los clientes suelen ser personas que trabajan, como te dije, con trajes, empresarios o también pueden ser amas de casa. Para finalizar, a continuación te voy a decir una lista de cosas que necesitas para empezar, que son, primero un plan de negocios para su servicio de lavandería, importante, mejores productos de lavandería del mercado, iniciar con dos o tres lavadoras, si pueden que sean industriales de las grandes, ¿ok? Planear el marketing, ya sea digital u offline. Habilidades con el trato a las personas y organización. Un vehículo, esto es opcional al inicio. Personal, esto también es opcional al inicio. Con una o dos personas te sirve, así como amigos o familia que puedan ayudarte. También un sitio web, esto es opcional. Y por último, un ordenador de finanzas. En español, un software para administrar cuánto dinero entra y sale al día. El presupuesto final de todo esto va a depender muchísimo del país donde vivas, ofertas en productos y alianzas que puedas crear. Así que, por eso no te doy un monto exacto de cuánto necesitas, pero ya con todo esto tienes una idea muy acertada de cómo y por dónde tienes que empezar. ¿Qué otra idea de negocio te interesa que saque a la luz la próxima vez? Déjame tu respuesta junto con un emoji de una bombilla de luz aquí abajo en los comentarios. Crearé un video de la idea ganadora. Suscríbete a nuestro canal y descubre más guías como esta. Haz clic en la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Dale me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!